Lección joven, una vez más los jóvenes damos de qué hablar, un manotazo en la mesa para que nos puedan voltear a ver y ahora sí nos tomen en serio. El sector más amplio en términos demográficos ha robado los reflectores de todos los medios el día de ayer en Estados Unidos y en esta ocasión el presidente Donald Trump fue víctima de los alcances del sector considerado más complicado para poder acaparar los jóvenes. En su debut de campaña, todo pintada para que todo fuera un regreso triunfal, pero en esta ocasión fue todo lo contrario. Las sillas vacías fue lo que más resaltó en el evento de Tulsa, Oklahoma. Para que nos demos más o menos una idea, la expectativa por parte del equipo de Trump era llenar la arena de 19 mil personas e incluso pusieron un escenario de afuera con muchas sillas para 40 mil, debido a que supuestamente en internet se habían descargado más de un millón de entradas para el evento. Para la sorpresa de muchos, el evento se registró solamente con poco más de 6 mil personas. Pero ¿quieren saber qué pasó? Aparentemente los posibles responsables apuntan a que los jóvenes se organizaron a través de redes sociales para boicotear el evento. Usuarios de esta red social llamada TikTok aseguraron haber registrado cientos de miles de asistentes falsos para el evento, con la intención de generar localidades vacías. Pues misión cumplida. Y con este pequeño ejemplo nos podemos dar cuenta de la importancia y la diferencia que podemos llegar a tener nosotros los jóvenes hoy en día en nuestra sociedad. En el caso de México, sumo más del 30% de la población. Sin embargo, la encuesta mexicana de la juventud del 2019 nos dice que más de la mitad de nosotros los jóvenes no nos involucramos en política. En general, prevalece la desconfianza a las instituciones, a los servidores públicos, partidos políticos y sindicatos. En términos electorales, el 54% de los jóvenes sale a votar. Eso está bien. Pero ¿en dónde está el resto? ¿En dónde está el involucramiento, la organización para alzar la voz y hacernos notar que somos el futuro de México? Ejemplos tan sencillos como lo que sucedió en Estados Unidos nos dan una pequeña lección para entender que cuando se quiere, se puede. Hoy por hoy nada se regala. Y si quieres un mejor futuro, luchemos por él.